Velasco para abrir, el pase va a ser para la subida de Bustos en cualquier momento, bárbaro el pase De Velasco para Bustos, levanta al centro, pelota por lo bajo Queda viva para Silvio Romero en la media luna Intenta Soñora ¡Gooooool! ¡Gooooool! Ya Independiente Soñora, entró con suspenso la pelota, pero el pase de Velasco Me dejó sin aire, metiendo la pelota por el costado derecho para que Bustos intente el centro Y tras el rechazo Soñora para pegarle la pelota Hay momentos de buen fútbol en este partido Por cómo ataca Independiente y por momentos por cómo responde Colón Lo de Velasco es cosa seria hace rato El pase profundo para el envío de Soñora, el rechazo y Soñora para el gol Independiente 1, Colón 0-32 El partido, por más que se haya ensuciado un poquito la jugada Merecía un gol de estas características Gana Independiente frente al Sabanero El partido merecía un gol y lo merecía Independiente Quinta situación clara para Rojo Un equipo que es ambicioso, que quiere ganar el partido Y que a través de Bustos, avanzando por derecha Llegó la pelota, desemboca el Velasco, que hace una maravilla Un rebote con Romero y le queda a Soñora Soñora que es bien zurdo, le da de derecha Con algo de suspenso y algo de colaboración para mi gusto de Burián Pero el derechazo vale Vale para que el Rojo se estrepa en la punta y que por ahora Lo gana 1-0 Por ahora el equipo Fasione es puntero Con el gol de Soñora, con el buen derechazo Del volante zurdo que tiene el equipo de Avellaneda Vendrá el tiro libre Ya vendrá el remate Fue Soñora el arco Gol 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 Gol, de Independiente Soñora la acarició nomás, para ponerla en el palo izquierdo de Burián, Independiente 2, Colón de Santa Fe 0, un pincel en el pie izquierdo de Soñora, descolocó por completo a Burián, que se quedó mirando, observando, con impotencia como la pelota se le metía en el palo izquierdo, un partido de calidad, un primer tiempo para poner en un cuadrito en la Liga Profesional de Fútbol 2021, con 2 de Soñora, Independiente, el está ganando muy bien a Colón de Santa Fe, 2 a 0, en una, tenía que acertar yo querido, querido Pablo. Bien, minuto fatídico de Colón de Santa Fe, que se quedó sin mura y que recibe un gran gol de Soñora, siempre hablamos de la buena pegada que tiene con Zurda, hoy son 2, el primero de derecha y el segundo una pincelada, una pincelada, el tiro libre por encima de la barrera y un verdadero golazo. Yo no sé si Soñora tiene alguna dopieta, en primera, yo creo que la primera, pero además, un gol de derecha y un gol de Zurda, y con la calidad que hizo este gol, la verdad que seguramente va a estar entre los mejores partidos que jugó el Zurdo, pero también hay que hablar de los mejores partidos que ha jugado hasta acá el equipo de Funcioni, partidazo, estamos viendo en la Bellanera, lo gana bien, eh. Apareció el comunicado oficial de San Lorenzo, que comunica que ha llegado a un acuerdo con los jugadores Ángel y Óscar Romero, con quienes se firmó la rescisión de contrato. Pase para Roda, que quede Roa, mano a mano, ¡Rooaaal! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente que se pone 3 a 0 en la habilitación de Ortega para que Roa quede mano a mano, y marca el tercer tanto frente al Zavalero en 4 minutos del segundo tiempo. Festeja Independiente, exhibe su fútbol Independiente, golea Independiente, gusta Independiente y hace lo que quiere Independiente en el partido. El pase de Ortega lo merecía, Roa también, miembro de este buen fútbol en los primeros 45 minutos para el Rojo. Custa golea y gana el equipo de Falcioni frente al último campeón. Independiente 3, Colón 0, Independiente bien arriba en el campeonato. Independiente golea en Avellaneda. Lo primero que quiero decir es cuando sale el pase de Ortega, creo que está en posición inhabilitada el futbolista colombiano. Me parece que no está bien parado, está en offside, claro, para el asistente que no lo ve, es un siga-siga, y para Roa mucho más, que se acomodó y definió de derecha. Creo que en offside, pero gran gol del colombiano por la definición y por el muy buen pase de Ortega.